cantamos ahí, eso estaba fulleteado y entonces el maimosquera escogió y que los tres mejores estaban yo como estaba yo era relativamente más chamaco pero yo le hacía los coros a Frank yo estaba ahí siempre pegado a Frank entonces yo le hacía los coros a Frank y clasificamos a la final tres, que la final fue en Zeus ¿te acuerdas Helio? en Zeus hermano cuando llega el momento de la final la premiación fue así, primero Chucho Man, segundo Frank y tercero Helio cuando a Helio le entregaron el trofeo, oiga lo azotó Helio azotó el trofeo, estaba pero ofendido ¿la cuerda o no compa? Fran y Toro dice en la cancha de la 2 de Alfonso López ahí fue, en un coliseo que hay en un, perdón del colegio que hay como en toda una esquina en Zeus claro Helio, en Zeus azotaste el trofeo ¿te acuerdas o no? esas cosas y yo digo nosotros somos afortunados y de una u otra forma yo pensaría que lo hemos hablado Helio una vez lo hablamos tenemos que hacer un homenaje al maimosquera nosotros los artistas viejaguardias tenemos que hacer un homenaje al maimosquera porque fue la primer persona que creyó en nosotros que abrió los micrófonos de su programa que se llamaba el show del mediodía que eso era una fila interminable todo el mundo quería ir a cantar y el maim nos abrió las puertas nos abrió los micrófonos hicimos muchas presentaciones en rumbas caribe fuimos muchas veces a la emisora a cantar y de allí fue que nos empezaron a conocer a los que hoy somos digamoslo así artistas viejaguardias que Helio Bum triunfó en Cartagena como les digo con su canción La Turbina que abrió las puertas al mundo de la champeta o sea la champeta llegó al mundo gracias a Helio Bum es así de sencillo eso así de sencillo y nosotros digamos bueno cuando empezamos con Frank vinimos a conocer a Urabá a nivel por lo menos a nivel departamental con Frank ya con Zona Prieta fue otra película llamada Nacional Internacional como diría por ahí un presentador pero pues les digo nos tocó salir de allá para poder abrir camino y que después nos reconocieran en la región Helio claro compa partiste el trofeo obvio compa yo si me acuerdo yo tengo eso claritico en mi cabeza quedaste el de tercero el segundo fue Frank y el primero fue Chucho eso fue un tropeo compa eso fue la gente estaba brava no mejor dicho porque la forma pues como se definió el tema pero igual tú sabes que siempre hemos sido más allá de ser amigos y colegas somos hermanos ya Frank Limposo dice el May Mosquera los trajo a Medellín si no me equivoco no el May no nos trajo a Medellín a Medellín nos trajo una vez hicieron una rumba caribe en un colegio que se llama San Carlos queda en la 80 por los lados de la mota y trajeron el gran Juancho eso lo hizo el hermano de John Jairo Trelles de la turbina él se llama Darío Darío hizo eso y nos trajo a varios artistas de la región de Urabá vinimos a cantar que eso fue un problema porque imagínense un pico de esos prendidos aquí en Medellín eso era una locura cuando prendieron el pico la gente ahí mismo empezó a quejarse eso vino vino la policía llegaron a una oscura tocó bala el volumen pero bueno entonces son esas cosas y retomando lo que decía ahorita esa música entró por la región de Urabá esa música entró por ahí y de Urabá para Medellín de Urabá para Medellín y de ahí se regó para el resto del país por eso hoy por hoy hoy por hoy Medellín es la capital de la música urbana está por encima de Puerto Rico con eso les digo todo sin temor a equivocarme y se lo sostengo al que sea el reggaetón lo que hoy llaman reggaetón hoy la capital mundial del reggaetón no es Puerto Rico es Medellín de hecho por eso muchos reggaetoneros hoy viven en Medellín muchos y muchos tienen familias acá o sea vinieron se casaron se organizaron y aquí están viviendo muchos viven acá muchos tienen apartamentos acá Nicky Jam J. Álvarez Zion y Lennox Mackie Run escuchan mucho Alberto Steyl mucho 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 ya René Velázquez dice nosotros fuimos primero con los boricuas claro que fuimos primero compa miren yo tengo buena relación con algunos boricuas mucha muy buena relación con algunos boricuas con Don Chesina con Alberto con Joel con varios y cuando hablamos de temas y yo les cuento de cosas los manes se sorprenden porque dicen o sea no tenían ni idea ¿me entiendes? y es así de sencillo oye lo que dice Carlos Ari y muchos chirretes se creen malandros porque escuchan reggaetón no pero tienen que haber escuchado primero lo primero compa primero es lo primero entonces es eso es eso esta música empezó por allá esta música empezó en la región de Urabá bueno agradezco a Elio por haberse conectado aquí a compartir con nosotros un rato sacar un espacio de su tiempo sé que es un man ocupado así que gracias mi hermanito bacano sigamos gozando musiquita a ver dice René Velázquez el primero que cantó allá en español fue Bicosí y no le dan el respeto que se merece compa y es real Bicosí cantaba puro hip hop entonces cuando ya escuchó a los panameños empezó a mezclar o sea con el beat con el punch como dice el chopo con el tumpa tumpa empezó a cantar su estilo hip hop ¿me entienden?